Como un mar esposa que aguita sus alas en el alto cielo Llena de alegría porque se ha elevado a su primer vuelo Así luces tú linda quinceañera la primera vez Te vistes de largo y a todos anuncias que ya eres mujer Luces bien bonita y te ves radiante de felicidad A la ingenuanía has dejado atrás Para comenzar a vivir la vida con mucho esplendor Y aprender las cosas que enseña el amor Linda quinceañera Te ves muy bonita Te ves muy bonita Linda quinceañera Linda quinceañera Te ves muy bonita Te ves muy bonita Linda quinceañera Te ves muy bonita Eres bien bonita Eres bien bonita y te ves radiante de felicidad A la ingenuanía A la ingenua niña Has dejado atrás Para comenzar a comenzar Para comenzar a vivir la vida con mucho esplendor Y aprender a vivir la vida con mucho esplendor Y aprender las cosas que enseña el amor Linda quinceañera Linda quinceañera Te ves muy bonita Te ves muy bonita Linda quinceañera Te ves muy bonita Linda quinceañera Te ves muy bonita Te ves muy bonita Te ves muy bonita Linda quinceañera Te ves muy bonita Linda quinceañera Vida quinceañera Te ves muy bonita Te ves muy bonita Vida quinceañera Vida quinceañera Te ves muy bonita Vida quinceañera Vida quinceañera Vida quinceañera Vida quinceañera Vida quinceañera